La masa de arriba con la masa de abajo, hay que presionarla bien para que pegue, se pegue bien y después no se rompa. Luego, con la palma de la mano, miren lo bonito que nos quedó esa tarta, ahora vamos a pintar con agua y le pondremos un poco de azúcar. Pincel, me parece que tengo por acá, sí, agua no me falta, agüita y con azúcar rubia tiraremos encima para que dore, porque no podemos ponerle huevo, no podemos barnizar con huevo, tenemos que barnizar con agua. Acá tengo agua, no te preocupes, tengo, tengo, dame el azúcar, ven, le damos una pasada de agua. Azúcar rubia. Suave, no le echen mucho. Listo, y esto se va al horno, 170, 175 grados. Acá en su dossier me dice que más o menos 40, 45 minutos. Ok, comentarios. Vamos a estirar la masa para este pie, porque falta estirar en un molde para que vean cómo voy a cerrar el pie. Con qué, con esta, con esta masa puede ser tartaletas, muy bien. O si no, podrías adecuar una, una, la masa brisé, que siempre hacemos, o la masa sablé, con la margarina que vas a aprender a hacer hoy. Y con eso harías una tartaleta. Ya. Lo importante es que una vez que sepas hacerla, cualquiera que esté de ese tamaño, más bonito que estés, una vez que sepas hacer la mantequilla, tú puedes acomodar tus recetas. Va a ser mucho más fácil. Miren acá, a ver, harina. Vamos a ver, harina. Vamos a ver, harina. Vamos a ver, harina aquí el pañuelito, abre un costado, y está. Meten hacia adentro, y oh, que entre bien. Es una masa muy flexible, ¿ven? Y ya está. Lindo. Picoteamos, picoteamos, para desgasificar, y eso es lo que yo ya había hecho temprano, y lo voy a guardar en la nevera. Guarda en la nevera, tapar en filmado, y esto también, para tapar luego el pañuelito que te queda, ahí. O déjalo, 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 déjalo. No quiero desperdiciar nada, ¿ya? La verdad que da pena desperdiciar todo esto, ¿eh? Eso no es más micio, pero... Ahí está Luz Chiquito. Este va a ser para Alexander, que se ha portado mal, ¿ya? No, para Lucy. Ya, ahí está todo para Brownie. Preguntas. Cuidado, cuidado, cuidado. El Chiquito está abajo, ¿no? Pásame el paí. Sí. 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 Bien, bien pinchado con el pulgar Para que pegue Una más a la otra Vamos a ponerlo por ahí en el frío De un rato la pintamos y la metemos Para que el horno no se aguante Guárdame esta masa Vamos con el brownie Preguntas Camales Llévate esto para allá, mira Eso es Este también Y este también Y este también A ver, preguntas Ya tenemos dos postres prácticamente Hechos Solo falta Al chiqués ponerle unas frutitas encima Y ya está Lo dice chef Profe El molde No, sin ningún desmoldante Nada se le pone al molde Gladys Después de elaborada la masa ¿Qué tiempo dura? Tres, cuatro días Son muy tiernos Se congela Es mejor que se congele Antes de hornear Se recomienda Por la cristalización de las grasas ¿Cómo se impermibializa la masa Para que el relleno? En un pie, Juliana Es normal que el relleno Humedezca la masa En una tarta Sí Es importante Que impermibialice la masa En una tarta Se le puede poner Una pincelada de manteca de cacao O clara cruda O polvo de almendras Y luego pones el relleno Pero en un pie Una de las principales Características de un pie Es hornear masa Y relleno crudo Y por lo general Un pie suave Húmedo por dentro No es seco Por eso que el relleno Tiene que mojar la masa Ese es en un pie En una tarta Cambia la historia No No, no, no Con esa masa No es para galletas Le va a salir muy seca Yo prefiero otras masas Que bueno Eso lo veremos en otro curso Que son masas Con otra formulación ¿Qué tiempo se puede guardar La masa en el congelador? Puede estar incluso Refrigerado una semana Congelado un mes ¿Qué tiempo se Con esa masa Se puede hacer empanada? Por supuesto que sí Para las empanadas Para el pastel Tipo un quiche Para un pastel de pollo Para una empanada vegetariana Vegetariana Vegana Para un pastel de acelga Va súper bien Esa masa es correcta Pero para tartas no ¿Ya? Vamos, sale Vamos Si no pide ayuda ¿Eh? Bueno, vamos Entonces para el brownie Es el molde grande Ese que usamos para Para el festival de brownies Repasamos los ingredientes Del brownie Aceite de coco 52 Aceite de girasol 68 Chocolate orgánico El 70% Acá está 150 Azúcar 190 Harina de trigo 150 Por acá Maicena 62 Polvo de hornear Un gramo Que está por aquí Un poquito Le vamos a poner Un poco de gasificante Para que pueda Levantar un poco Un poquito Ahí me uso Un cachito levantado No es El brownie No es esponjoso Se llama el cochudo Por lo tanto Es un poquito Nada más De azúcar De polvo Que le voy a poner Estrato de vainilla Café molido Y almendras Que me las están picando Ya Fundo el chocolate Primero Y luego Fundo el aceite de coco Y siempre se funden Por separado Porque son grasas Y que se obtienen Mediante un punto De fusión distinto Ya De minuto en minuto En tiempos periódicos Vamos sacando Vamos moviendo Vamos homogenizando A ver qué pasa Acaba los elementos secos Tales como Harina Azúcar Harina Y todos ellos Tengo acá El impulsor O el polvo de hornear La sal La fécula O almidón de maíz O maicena Como quieran llamarle El café en polvo Todos los secos No sé si fue la tarjeta Ahí mismo Mezclamos todos ellos Hacemos Hacemos Un hoyito Al centro Y le ponemos El aceite De girasol Bien Ahora fundimos Los aceites De chocolate Y amasar Importante ir moviendo Poco a poco Poco a poco Poco a poco Y ya estamos Catan las pecanas Y las almendras O las nueces También con piel Porque son Tienen bastante fibra Tostadas Tuesten siempre A 90 100 grados 40 minutos Les quedan Súper buenas Las almendras O los frutos secos Comienzan a expulsar Todo su Su aceite Su grasa vegetal Y le dan Una fragancia Espectacular ¿Ya? Permiso A ver Va pero hermoso Es de palla Preguntas Preguntas Ale ¿Se podría utilizar Aceite de oliva Para representar Es que el aceite De oliva Te va a tocar Es como usar Una stevia En la pastelería Es muy intenso Es muy fuerte Si yo estuviese Haciendo Un bizcocho De aceite De oliva Que los hay Y que son Demasiado ricos Le pondría Pero en este caso Pues tu brownie Sería brownie De chocolate Y aceite de oliva Que daría El sabor Del aceite de oliva Muy bien marcado Incluso cuando trabajas Con aceite de oliva Virgen Alonso 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 Acá sí puedes usar palta, tranquilamente. ¿Qué harías? Le quitarías un poquito o usarías acá mitad de palta, mitad de palta, mitad de aceite de coco. ¿Qué harías? Le quitarías un poquito. Ahora viene el aceite de coco y ya está. Almendras peladas. Están con piel porque quiero aprovechar la parte de la fibra. A las cookies luego, ¿no? Luego la mantequilla. En ese orden ya. Y si no da tiempo, azúcar invertida, media receta. Preguntitas. Estoy usando el mío chocoménica al 70%. Puedes usar un república del cacao, un balrona, un belcolade, un cholita, un ibérica, un cacao suyo. Preguntas el chocolate que más te agrade, pero que sea chocolate. Manteca del cacao, que ya está acá. Este aceite de coco, perdón. Este aceite de coco no. Este aceite de coco es muy pequeño. Usted tiene un espejo en la leche. ¡Vamos! Y ya está. Miren, pueden ver que no lo es. A mí me encanta mucho usar las manos porque puedo sentir las texturas, cosa que jamás sentiría con esto. El molde. Amazo un poquito. No hay necesidad que se funde el azúcar. Y ahora... No, el aro. El marco, como lo hicimos los brownies. Y ya tenemos brownies. Yo le pongo aluminio. Excelente. Corre con papel aluminio. Ahora, ahora lo vemos. Pero... ¿Qué? Una... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué rico huele tanto el chocolate como la mezcla de las almendras tostadas! ¡Gracias! Dame azúcar en polvo un poquito. Ahora aquí le voy a meter un poco de azúcar encima en polvo, azúcar flor o impalpable. Para que me forme esa cruz, esa corteza crujiente y greñuda como reventadito. Y bueno, y tenemos brownie. ¡Listo! ¿A cuánto horneamos? Yo horneo por lo general 20-25 minutos a unos 175 grados. Porque me gusta por fuera que esté seco, pero por dentro que esté tiernito. Es así me gustan los brownies. Que esté sobre todo meloso, ¿no? Melcochudo. Y cámbiame el paño, por favor. ¡Preguntas! También le puedo agregar quinoa. Le puedo agregar quinoa. Si quieres le puedes agregar quinoa, no hay problema. Al contrario, vas a enriquecerlo. Pero si le vas a agregar quinoa, tendrías que ver qué elemento vas a retirar porque ya al ponerle quinoa le pone fibra. Y si tiene mucha fibra, puede ser muy seco. Entonces hay que tener cuidado. Podría ponerle polvo de almendras también porque la almendra le da mucha humedad. Leche de soja, al igual que... Sí, soja, soya, lo mismo. Ibrahim Enriquez, córreme las preguntas, por favor. Esta es la cookie, la cookie melosa o galleta melcochuda. ¿Se puede cambiar la leche de soja? Claro. Depende. Por ejemplo, para la mantequilla, no. Porque si le... Yo, por ejemplo, hice experimento con leche de arroz y la leche de arroz no tiene el mismo porcentaje de proteína. Por lo tanto, suelta la proteína y no me conviene. Para algunas cosas sí, para otras no. También lo puedo hacer en un molde de vidrio aceitado con papel, por supuesto que sí. Yo lo voy porque para mí es más cómodo desmoldarlo. Ya al estar formulada el brownie, ya tú puedes hacerlo en un molde convencional como siempre haces tu brownie. Incluso en esos moldes que se desmoldan en dos y normal. Y no pasa nada. Tenemos más preguntas, Ale. Bueno, más preguntas, Ale, por favor, ayúdame. Mientras me buscan las preguntas, voy fundiendo el chocolate para la galleta o para la cookie melosa o cookie melcochuda. Ya. Ya. Dice. Ya me preguntan. Bueno, me están entendiendo. Estoy resolviendo las dudas que ustedes querían resolver en el curso. ¿Chef? ¿Lo podría hacer con un cheesecake? ¿Cuál? ¿El cheesecake? ¿Brownie cheesecake? No entiendo. ¿En un molde de cheesecake? Sí. También. ¿Cómo tostar las almendras? Ponerlas en una bandeja, todas separaditas y meterlas al horno a 80, 90 grados y dejar 40 minutos. Remover de cuando en cuando y vas a ver todo el aroma que te va a soltar las almendras. Que a que café instantáneo le puse caída. Ahí está caída. ¿Qué tal caída? Saludos. Bueno. Para la cookie melcochada necesitamos harina de trigo 335. Ya saben que es la harina 4.0, la harina pastelera, la harina que por lo general usamos todos los que estamos metidos en el mundo de la repostería. No harina panadera, no harina de fuerza. La harina pastelera se le conoce como harina floja. Categoría 4.0, refinada, sin preparar. ¿Ya? Bueno, entonces, 335 de harina, 9 gramos de polvo de hornear o gasificante o impulsor. 150 de azúcar de coco. Ya puede ser azúcar de coco o en este caso yo voy a usar panela o chancaca molidas y panela en lugar de azúcar de coco, ¿ya? Azúcar invertido, 150. Ahora me la están pesando. No, no, me fui por otro lado, perdón. Harina floja, 335. Polvo de hornear, 9. Azúcar de coco, 150. Azúcar moreno, 62. ¿Ya? En lugar de azúcar de coco, yo voy a usar panela. Agua, 30. Ahí está. Sal, 3,5. Margarina, la que vamos a preparar ahorita, 150. Extracto de vainilla, que está por ahí, 8. Chocolate que estoy fundiendo y las nueces tostadas que están por acá. Ya está. Un bol. Hay que buscar una conexión para acá hacer el licuador porque voy a usar corriente para el mixer. Búscate. Aquí di la luz. En el siguiente todavía. Voy a fundirlo bien. Bien, bien, bien. Se funda bien. Proceso. Mezcla en un bol harina el impulsor. Bueno, bol. El impulsor es el polvo de hornear, por si acaso. De que en un ratito voy a hablarles un poquito de cómo funcionan los gases. Entonces, porque, por ejemplo, cuando hagamos el siguiente curso vamos a hablar de bizcochos, de queques. Y ahí sí que es un poco más complejo porque necesitamos que haya aireación, emulsión para las tortas. Ahí sí que hablaremos de cómo funciona un gas, un bicarbonato, un polvo de hornear, etcétera. Eso sería 180, 337. Yo creo que la mitad porque tenemos. Sí, sí. Pero igual en un ratito me tomo el tiempo de explicar un poquito cómo funciona el impulsor, ¿ya? Polvo de hornear o impulsor o royal, como quieran llamarle. Ya está. Dice, a poner el azúcar de coco, el azúcar moreno, todo acá. Entonces, ponemos harina primero. Ponemos harina mezclado con impulsor o polvo de hornear. Ahí está. Ya está. Paso uno de su dosier resuelto. Paso dos. Poner en un cazo o en una olla o en una cacerola, dame la cocina. Poner en una olla el azúcar de coco, el azúcar moreno, el agua y la sal. Cocinar hasta que llegue a 70. Y vamos a vertir al bol, ¿ya? Vamos. Dame una cocina para poder arrancar la cocina. O... ya, bueno. Llega la conexión allá. Listo. La margarina. Antes de que hagamos esto, acá está la margarina. ¿Ven? Y la colocamos acá. Tipo ese arenado típico que hacemos, lo mismo. Acá tenemos harina, polvo de hornear y luego le metemos la margarina. ¿Cómo arenar? Más o menos es un arenado. ¿Cómo arenar? Cuando vean que no queda ni un grumito. En realidad hasta la sala podemos poner acá. No hay problema, pasa nada. No lavamos las manos. No lavamos las manos. Sí, Nancy. Puedes hacerlo en cualquier tipo de horno. Si es tu horno de cocina, tienes que ir entrenando poco a poco hasta que tengas confianza en tu horno. Luego a 70 grados. A ver, a un minuto se pone a 85, 90 grados. Listo. Ponemos aquí el agua, el azúcar. Como el agua convive mucho con el azúcar o ama el azúcar o viceversa, aparte que es hidroscópico, se va a hacer como un almíbar. Llévate todo esto. Dale. Más que todo esto como para fundir un poco. Al hacer esto, me va a ayudar mucho a que la cookie sea bien melosita, bien melcochuda. Con esta técnica, porque acá activa los cristales. Este secretito te va a servir bastante. ¿Ven? No hervir, solamente calentar a 70. Que se funda. Nada más. ¿Ven? No lo lleve a servir ni nada. Y mira como el chocolate. Ustedes saben que el chocolate trabaja en temperaturas calientes. ¿Por qué no agregarlo acá? ¿No? Como para meter ya todo junto. ¿Ven? El chocolate también lo metemos aquí ya. No hervir, solo llegar a 70 grados. O cuando ya vean que comienza a salir vaporcito, ya retiran. El trozo de chocolate también necesito. O chispa de chocochip grande, ya. Hay chispa de chocochip por ahí. ¿Ven? Acá. Mirad, eh. Oh. Todo adentro. Vainía. Sí. Para el final. Uf. Me olvidé. Un poco saco para ponerle encima. ¿Ya? Y cuidado, se vean que malas manos, ¿no? Uf. ¿Cuál? No, los grandes. Las chispas grandes. Qué rico. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco.